Grupo fundado en 2016, Rock Folk Navarro. Contadnos un poco cómo os juntáis, ¿no? Nos resulta curioso eso de... sois cada uno de una punta, ¿no? De que os conocéis un poco entre vosotros y cómo formáis ese grupo. Pues cuando empezamos a juntarnos... Básicamente todo esto venía de otro grupo anterior. Bueno, eso lo digo yo, que de un grupo anterior, otras personas tenían otras cosas, ¿vale? Venimos todos de grupos, de otros grupos. De otros grupos, ¿no? Vale. La cosa es cuando murió mi anterior grupo, que era Alex Escampo. Un grupo al que guardamos en el corazón. A mí también. A ver quién ha muerto, ¿sabes? No, no, no. Esa muerte está justificada. Cuando... eso, cuando... 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 Dejó de existir, pues... Tenía las ganas de seguir haciendo algunos integrantes de Redescampo. Los más o menos los que más serio nos tomábamos. Y entonces... Pues pasó que yo me fui a Irlanda y me moló bastante todo el tema de música irlandesa. Y a la vuelta le dije a Borca, que está aquí con nosotros. Que... Joder. Para montar un grupillo así. Yo y Borca nos empezamos a mover. La verdad es que Borca consiguió a la mayoría de integrantes. Dentro de los cuales están detrás de las cámaras ahí viéndonos. Vamos para ir a placer. Vamos a ver. Ahí va, chavales. O sea, soy solo gos del anterior Rupo. Tres. Este también duele el escampo. Lo que más se movió para buscar gente fue Borca. Y es que la verdad es que Borca no sé cómo tiene tantos contactos porque empieza a tirar. No, no. Que me ha dicho el concert uno que toca no sé de qué y empieza... Está el chavalín, ¿sabes? Porque encima... Imagínate la primera vez que vino Yones con los otros. Me ha dado buen día. O sea, trajo a un chavalín y no tiene que irnos en los cubos, ¿sabes? Era menor de edad todavía. Sí, sí, sí. Así es. Te va a llevar buenos palos hoy, eh. Que tiene buen fichaje, la hostia. Se toca el violín del copo. De hecho, va a ser el fichaje que me va a relevar a mí. ¿Va a cantar o qué? ¿Eh? ¿Va a cantar algo? Ya, ya canta. Ya canta, joder. Yo he tenido que cantar y la verdad es que canta bien. Se lo tiene que creer más, pero... He visto por ahí que aparte de violinista y cantante... No sé, por ahí he oído que era modelo también, tío. Me agafas, ¿no? Abre pies, no sé yo. Te asunto. Ahí, bueno. Eso, fundes en 2016, vais recultando a gente, ¿no? Exactamente.